¿Alguna vez te ha aparecido un mensaje de diferencias de perfil al abrir una imagen en Photoshop? Vamos a ver qué sucede, por qué sucede y cómo trabajar correctamente. Tenemos una imagen ya abierta en Photoshop, en este caso ya hemos trabajado esta imagen directamente desde la imagen en formato RAW y la guardamos y la queremos abrir otro día o venimos de otra aplicación, sea Lightroom, Captor One o la que sea, y pasamos una imagen a Photoshop. Una vez abrimos una imagen nos pueden pasar dos cosas. Una, que simplemente abre la imagen porque no tenemos activados los avisos de diferencias de perfiles o que coincide el espacio de trabajo de Photoshop con el espacio de trabajo de la imagen, como en este caso. Ahora veremos el porqué. Pero también puede suceder que cogemos otra imagen y al cargarla nos aparece este mensaje y nos indica que la imagen tiene un perfil de color, es decir, un espacio de color, en este caso, incrustado, que es el sRGB. El sRGB es un perfil que no va asociado a ningún dispositivo, por lo tanto ya es un espacio de color y este espacio de color es un espacio de color relativamente pequeño, pensado para reproducción en pantalla, en monitor, etc. Y en muchos casos, muchos laboratorios también lo están usando para trabajar directamente. Bien, pues este espacio de color no es el que Photoshop tiene predeterminado por defecto en mi caso. Por lo tanto, él ve una diferencia y como tengo activado que me avise si hay una diferencia, aparece esta ventanita y me dice, incrustado en la propia imagen, hay un sRGB. Pero tu espacio de trabajo, por defecto, me has dicho que sea el Adobe RGB 1998. Claro, Photoshop ve esa diferencia y me lo pregunta. ¿Qué desea hacer? Me pregunta. Usar el perfil incrustado, es decir, no hacer nada, abrirá la imagen con el perfil que ya trae por defecto, con su espacio de color sRGB. Convertir los colores del documento al espacio de trabajo, convertiría un sRGB a un Adobe RGB, pero de pequeño a grande no tiene sentido, lo normal sería mantenerlo en el sRGB. O eliminar el perfil incrustado, no efectuar gestión de color. Pero en este caso, las sorpresas pueden ser bastante negativas. Bien, lo más habitual, lo más lógico, es que el espacio de trabajo que tengo en la imagen ya lo he puesto porque me interesa ese tipo de reproducciones, ese tipo de colores. Por lo tanto, lo lógico en principio sería poner usar perfil incrustado. Damos a OK y abre la imagen. Fíjate que en este caso, tanto la imagen inicial, el TIFF, con Adobe RGB como el sRGB no hay ninguna diferencia de color en este caso. Y eso que tengo unos colores también un poco exagerados. Pero en este caso, en esta imagen, no hay diferencia ninguna. Vale, vamos a ver las preferencias de Photoshop. Vamos a edición, ajustes de color. Y aquí tengo una configuración que puedo tener por defecto, puedo cambiarla, puedo tener varias configuraciones y por defecto Photoshop ya me trae unas cuantas. Lo lógico no es usar, como viene por defecto en muchos casos, una opción de Japan Magazine o de Japan lo que sea porque no estamos, en mi caso al menos no estoy en Japón, por lo tanto no sería lógico. En mi caso, tengo espacio de color predeterminado, es decir, creo un documento nuevo y Photoshop, si no le digo lo contrario, lo realizará en Adobe RGB 1998. Un espacio mucho más adecuado para imprimir con impresora de 12 tintas en este caso. Bien, pues esto es lo que yo le digo por defecto. Normas de gestión de color. Conservar perfiles incrustados. Por defecto, lo que quiero es que no se cambien, porque si ya vienen con ese perfil, será por algún motivo. Y si hay diferencias, preguntar al abrir el archivo o al pegar, o si faltan perfiles, preguntar al abrir Oye, no tengo perfil, ¿cuál le coloco? ¿Cuál le incrusto a esta imagen? Estas opciones, además, dependerán también del motor de gestión de color de Photoshop. Por defecto, puedes usar el del sistema operativo o el propio de la casa. Bien, pues estas son las preferencias básicas. Fíjate que tengo esta opción. Si yo no digo nada, lo lógico es que cuando no haya concordancia de perfil, aparezca este mensaje. Si me interesase pasar a un espacio de color distinto y es además el que yo tengo predeterminado, pues lo podría cambiar. Si tampoco va a ser este, no tiene sentido convertir a otro para volver a convertir a uno final, por ejemplo, de impresión o de lo que sea. En este caso, lo más habitual sería usar el perfil incrustado. Espero que este vídeo te sea de utilidad y te aclare este mensaje, qué hacer y por qué hacerlo en cada caso. Si tienes dudas, puedes ponerlo en la zona de comentarios y con mucho gusto intentaré responderte y ayudarte. Gracias y hasta los próximos vídeos.